Ira, bájate cabrón, hombre, ni le sabe Ah, chingao Lupe, hombre Ira, pues, tú vas a un grupo Hey, carrera Ahora qué? Te avientan allí, con las policías ¿Por qué? Te avientan, te preocupes Nada, te avientan, yo voy a ir contigo Quítate Lupe Quítate, hombre No, quítate, hombre ¿Cómo quieres? ¿Otra vez que te atropee y estás loca? No, estás loca, tú, ¿o qué? No Que no, estás loca, quítate No, estás loca No, hombre, tú no estás bien de la maceta, Lupe ¿Qué? ¿Nadie te engañó? Ah, tú estás loca, quítate de ahí No, ¿cuál písale, Lupe? ¿Cuál písale? ¿Cuál pinche semáforo, Lupe, hombre? Ah, quítate de ahí, Lupe, hombre Estás loca, tú ¿Cuál písale? Ah, estás bien loca, tú, Lupe ¿Estás bien loca, hombre? Quítate ya ¿Eh? ¿Cómo no, Lupe? Pues quítate, hombre ¿Qué? ¿Qué, pues? ¿Cuál atropellame? Pues ya sé que ahí estás, pero quítate Ah, irala Y luego dices que no Y luego dices que no, Lupe Quítate, hombre ¿Ey, yo qué quieres que haga? Ah, ¿cuál atropellame? ¿Paso querías que viniera? Ah, ¿cuál otra hora ese? Ah No, hombre Estás No, estás bien loca, tú, Lupe No ¿Cuál atropellame, pues? ¿Cuál, hombre? No vienes borracho, tú también, hombre No No, pues, hombre, Lupe Tú estás mal de la pinche maceta, Lupe Estás mal de la maceta, tú ¿Eh? Ah Quítate Ya ve que Quítate, hombre ¿Cuál atropella, mi pué, Lupe? Ah Pues sí, sí, tengo Y que nada más por eso te quiero ¿Quieres que te atropelle o qué? ¿Qué? ¿Hora qué? Ah Pinche Lupe, neta Tú no estás bien ¿Eh? ¿Por qué, pues? Te voy a atropellar ¿Eh? Ah Ya quítate, Lupe, hombre Yo vengo porque tú me mandaste a hablar ¿Y yo qué quieres que haga? Pues ponte a trabajar, huevona ¿Eh? Ah, ¿y yo qué quieres que haga? Ah Ah ¿Quieres que te atropelle, pues? No, Lupe, tú no estás bien, neta Amigos, avísenle a la banda de 2.0 Que no puedo iniciar con transmisión Allá que se vengan a virus, porfa Tú no estás bien, Lupe No estás bien, Lupe, neta Ah ¿Y yo qué culpa tengo, Lupe? Ah Ahora te he dañado mentalmente Ahora hasta yo soy culpable De que estés dañada mentalmente ¿Eh? ¿Qué traes? Mira, no te es de pinche cochina, Lupe Amigos, avísenle en 2.0 En las transmisiones Que se vengan a virus Que se vengan a virus ¡Pinche vieja cochina! Ya, hombre Si yo vengo hasta hablar contigo Ayúdenme a compartir, amigos Ayúdenme a compartir No puedo iniciar transmisión En 2.0 ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo que no sea malo, pues? ¿Cómo que no sea malo? ¿Y qué quieres? No, Lupe Tú no estás bien de la pinche maceta No No, hombre Quítate No No No, hombre Ayúdenme a compartir, amigos Ayúdenme a compartir Compártanle Vamos por 4.000 compartidas Aquí no puedo No puedo iniciar Transmisión en 2.0 Esta pinche vieja Anda enloquecida Pero enloquecida Pero enloquecida ¿Qué, pues, Lupe? ¡Ah, cálmate! A ver, pues A ver 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 Te voy a ver A ver A ver Ya quítate, Lupe No, hombre ¿Tú estás loca? No, hombre No, hombre Ya Pinche Lupe, hombre ¿Qué? Amigos Ayúdenme a compartir 4.000 compartidas Acá ¡No, hombre! ¡No, hombre! Déjenme bajo ya Pinche mierda, pues ¿Qué, pues, quieres, Lupe? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Cuál atropella, mi, pues, hombre? ¡Cabrón, hombre! ¡Quítate, hombre! No, hombre, Lupe Tú no estás bien De la chingaca A ver Si dalo Me andas echando Tu pinche basura Ahí De tus pedas ¡No, hombre! ¡Ya! Lupe ¡Háte pa' allá, ya! Ya estás bien Vas a estar bien Estás toda renga ¿Estás sola? ¿Dónde está el gonas? ¿Lo demandaste, da? ¿Te puedo contar, a favor? Pues sí Pues si me quitaste La demanda a mí Este ¿Qué ya vengo a estar en algo? Sí Pues por eso ¿Qué hay una mujer? ¿Hm? ¿Qué hay una mujer? ¿Qué tiene que ir a ver? Bueno, pues ya vi Y a eso vengo Y sales con esa mamada Que te atropelle ¿Qué te gusta, Juan? Está bien Estoy andando allá ¿Qué te puedes? ¿Dónde anda? Bastante, cordillero ¿Qué? ¿Para llevar a los maestros A la escuela? ¿Con la comadre? Sí Con la comadre Ah Sí, con la comadre La saqué de nudo ¿Eh? Sí No tenía nada No tenía nada Y yo le enseñé a trabajar Y le Yo le enseñé a trabajar Y con eso te pagan ¿Y yo qué culpa tengo? ¿Por qué quieres Que te vuelva a atropellar? Sí Me ha pagado Y me ha pagado Ay, yo qué sé ¿Por qué me ha pagado Esa la chingada? ¿Y yo qué quieres que haga? Es que no me lo quiero Me ha pagado Con la chingada ¿Y yo qué quieres que haga? Siento aquí Me ha pagado ¿Eh? Aquí siento algo ¿Qué sientes? Porro Porque yo me he dejado ¿Tú qué? Yo me he dejado ¿Tú lo amabas? Sí Yo tenía tanta Esa la chingada ¿Eh? Sí me dejó Pues es que ya no le dabas Pues Lupe Todos los días Ya me ponías Hasta que me dieran El pepe Todos los días Apenas puedes andar Hombre Lupe Ya te dije Así como me ves ¿Andas borracha? ¿Ah? ¿Entonces por qué Querías que te atropellara Lupe? Porque no puedo Necesitarme La pinta ¿Tú lo amabas? Ay, yo qué quieres ¿Qué hagas? Atropellame Otra vez Que no te voy A atropellar ¿Tú no sabes Río de calle Hasta la atropellame A ver ¿Y yo por Y a ver ¿Para qué quieres Que te atropelle? Porque tú Tienes billetes ¿Cuál billetes? Hombre Está loca Lupe Vienen a callar Los trajes Están burritos Están burritos Están mulas Con machos ¿Eh? Miren que vienes Que cabrón ¿Ah? ¿Y qué? ¿Usted quiere decir Que allí Está loca Hombre Lupe Oh, tú no Tú estás Estás loca Hombre A ver Lupe Dime la neta ¿Por qué me quitaste La chingada demanda? Yo nunca creí Que me la fueras A quitar Yo te quité La demanda ¿Eh? Pero yo quiero Andañar Yo quiero Andañar ¿Por qué? Ahí yo fui La sujeta Dañada Por Ah, la sujeta Está dañada ¿Cuál? O sea, eso Venía Y decirme a mí Que si no te quitaron La demanda Miren Para los mayores ¿Ah, te amenazó? O sea, este Este es un amenazo De muerte Ah, ¿qué horas Te dijo eso Lupe? No conozco Me quiere Pedro Marama ¿Pero a qué horas Te dijo eso? No conozco Pero yo no le pudo Meter a él En el cartel No puedo Pero El licenciado Nunca te dijo Eso Lupe El licenciado No me dijo Que al final Me iba a estar Regañando Mira Y yo te quité Otra cosa ¿Eh? ¿Eh? Este no me dijo Pero me andaba Con ese ¿Ah, no te ayudó? No me dijo ¿Eh? Ah, nada más Puro pico Pepe, pepe, pepe ¿Pero pepe? ¿Eh? ¿Eso de la señora Me chingué? ¿Eh? No sabían Vivir ¿Quién? Tú me lo trajaste Y vuélveme la pie ¿Pero pa' qué lo quieres? Para arreglar ¿Para arreglar qué? ¿Eh? Ah, no me dijo Que iba a trabajar Para chingar a una ¿Eh? Al final De cuenta De mal Madro chingado ¿Pero lo demandaste? ¿Pero lo demandaste? Ah, ¿tú estás pagando Al licenciado? ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué me ayudó Que te haya algo De dirigirle a la semana ¿Pero licenciado? Me cagué Me mintió Me engañé ¿Por qué te va a engañar Lupe? ¡Me ayudé! ¿Pero dices Que él te amenazó? ¿Cuándo te amenazó Lupe? Noches mentiras ¿Eh? ¿Por qué no te dejaste ahí? ¿Eh? Él me dijo ¿Qué te dijo? ¡Mire señor Rallata! ¿Cómo? ¡Mire señor Rallata! ¡Ay joven! ¿Eh? A mí me gustó Mucho su forma De ser de usted ¿Así te dijo? ¡Me invitó a usted! ¡Ah! ¿Eh? ¡Díjate! ¡Ese día! ¡O otro día lo viste! ¡Ese día! ¡Ya no le he visto a ver! ¡Ya no sé la idea! ¡Pero maldito! A ver ¡Ah! ¡Pero un café! ¡Eh! ¡Y el jardín! ¡Eh! ¡Y de ahí a ver qué pasa! ¡Ah! ¡Hijo de...! ¡Ya me ves! ¡Eh! ¿Y luego? ¡No le hagas caso! ¡A que es fraco! ¡Eh! ¿Qué quieres? ¡Yo te ayudo! ¡A chingar a él! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Y tú dices que estás conmigo! ¡Esta es presencial! ¿Cómo? ¡O sea! ¡Él te dijo que me chingaran a mí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! ¡Pero yo creo que me dijo! ¡A convencerme! ¡De ir con él! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hinga! ¡Zurroño! ¡O sea! ¡Me quería chingar a mí! ¡Sí! ¡No me haces conmigo! ¡No me haces conmigo! ¡Ah! ¡Ya voy entendiendo! ¡Voy entendiendo! ¡Que tú le callas bien gordo! ¡Ah! ¡Eso te dijo! ¡Me dijo! ¡Ah! ¡Tú te lo arreglar! ¡Eh! ¡Me dijo! ¿Qué te dijo? ¡No me va a empezar! ¡Ya te lo empacé! ¡Eh! ¡Ya voy a ir! ¡No te lo sentí! ¡Se pasa! ¡Ah! ¡Ya te voy a ir! ¡Ese pinche burro! ¡Eh! ¡Ese no crees que es mi amigo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ese no crees que es mi amigo! ¡Ese no me hallo que el cachillero! ¡Te dijo! ¡Me dijo! ¡Me dijo! ¡Es que se tiene alto dinero! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tú tienes un gran Lupe! ¡Eh! ¡Que tú pudiste ver que se le dio mucho dinero! ¡Eh! ¡Y me dijo! ¡Y con ese don que tú tienes! ¡Esas son las habilidades que yo tengo! ¡Nos tengamos atención! Ah, o sea, quería que se unieran para joderme a mí ¿Cuánto me fue? Ah, esa no me la sabía Lupe Sí, me abrojé Quince perones ¿Cómo? Quince perones ¿Quince mil? Sí Ah Pero yo no lo recibí ¿Pero a qué horas te dijo eso Lupe? Si yo no vi Es que te pariste ¿Eh? Y es que te vaya porque quería abusar de mí Ah, hijo de la chingada Ahora que Es que te voy a ir ¿En dónde? Allá, en la sala ¿En la sala? Sí ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Pero venía hasta su hija Lupe? ¿Qué ves tú me desespero? Hijo de su puta ¿Qué tal? ¿Eh? ¿Qué tal? Pues no, no Pero tiene ni su hija Pero venía su hija Lupe ¿A qué horas te dijo eso? No me dijo La hija ¿La muchacha? ¿Sí la viste, no? Sí me dijo Me dijo ¿Y el gordito que venía? Me dijo A ver Yo quisiera tener una hija contigo Pero no sería el gordito Pero no sería el gordito Es que ya no sería ¿Eh? Es que ya no lo sería No te estás confundiendo No, no, no Es el licenciado ¿El licenciado está segura que te dijo eso? Sí, sí ¿Sí? Pero fíjate pues Que te quiero chingar ¿A quién? ¿A quién? ¿A mí? Sí, pues sí Me quiere chingar ¿Dices tú? Para que te pague a chingar No ¿Qué? ¿Qué? Ya te lo voy a socorrer ¿Eh? Yo le quiero chingar con él ¿Eh? Te lo trae Y ahí está el semáforo ¿Eh? ¿Cuál pinche semáforo tú, hombre? Ahora me lo aviento a él Ah, para que él te atropelle Sí, el licenciado Oiga, pues me lo traigo Te aviso Y te le avientas a él Y me lo aviento ¿Qué? Yo te voy a dar el 10% No Lupe ¿Pero cómo vas a andar Haciendo eso, pues, Lupe? Yo te voy a dar el 10% De las ganancias totales Ah Lupe ¿Pero por qué andas haciendo Esas maldades, hombre chingao? Y a ese no le pienso Patarse 75 mil ¿Entonces? A ese le pienso Patarse tres melones Ah, ¿y de dónde Te los va a dar, Lupe? Bueno, ¿tú piensas Que toda la gente Tiene dinero, o qué? Es el licenciado ¿Eh? Es el licenciado ¿Y eso qué? ¿Eh? El licenciado ¿Quién es? Ah, eso Eso no es cierto, hombre ¿Eh? ¿Se quiere chingar? ¿Eh? ¿Se quiere chingar? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo me va a chingar Si es mi amigo, Lupe? A mí me dijo Él sí es mi amigo, Lupe Hombre ¿Eh? No es tu amigo ¿Cómo no va a ser mi amigo? Pues él es mi amigo, Lupe No confía ni en tu sangre ¿Eh? No confía ni en tu sangre Oh, pero él sí es mi amigo, Lupe ¿Eh? ¿Qué más? ¿Eh? Si fuera también Yo no me voy a ver Que le chingar a mí ¿Cómo? A ver ¿No te hubiera querido Chingar de qué? Pues no me quería Ay, yo no quiero un café Ay, ¿y qué tiene que ver Que sea mi amigo Pues ni que fueras mi vieja? Tiene que respetar Ah, ¿respetar qué? Ah, jajaja Cálmate, Lupe Ah, ni que fueras mi vieja, hombre Cálmate ¿Eh? Te voy a andar, ¿eh? Ay, ¿y a mí qué me dices? Te voy a andar Ah, ¿y a mí qué? Yo no sé Ya te lo dije ¿Eh? Mira Ya, ¿qué más practicaciones Tú te chingales? Pero, pues yo ¿Por qué? Pues lo voy a chingar, Lupe Es que tiene ¿Qué va a tener, hombre, Lupe? Mira, ya me despensas Yo lo quise Voy a quitar la demanda Que tenía contra ti ¿Con qué? Ya no tengo que vivir ¿Pero por qué la fuiste a quitar? No me has dicho Es que me amenazó Pero ¿En qué hora te amenazó? ¿Y con qué te amenazó, Lupe? En tu chica, listo Y lo traía ¿Eh? Este quedó ahí Tentado en el sillón ¿Eh? ¿Te ves? ¿Eh? Yo le saqué un arme fresco Del refrigerador ¿Eh? Y se lo que ves ¿Eh? Y allí me dijo ¿Qué te dijo? Mira, pinche vieja ¿Eh? Ya nada más Te voy a decir Que no sabes Con quién te estás matiendo Ah, cabrón ¿Eh? ¿Qué te vas a hacer de banda Así como tú? ¿Eh? ¿Eh? ¿Sabes qué, cabrón? Que para todos Lleguen en la Y a estar en todos 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 ¿Eh? ¿Eh? Que también no me sale Con que Se las quites Y mañana mismo Se mande la gente Ah, cabrón ¿Eh? ¿Qué? Hasta me lo juran Lupe ¡Ah, Lupe, hombre! ¡Ay, cabrón! ¡Listante! ¡Ya me cagué! ¿Eh? ¡Ya me cagué! ¿Te cagaste? Sí, pues con esa La amenaza Bien cagada ¿Eh? ¿Te cagaste De lo que te dijo? ¡Listante! ¡Vame a ver! ¡Ya le pide! ¡Ya le pide! ¡Ya le pide la otra! ¿Eh? ¡Ya le pide! ¡Lo estuve esperando aquí Hasta que viniera Para ver a lo que más ¿Eh? ¡Ya! ¡Ya le pide! Ya no ha venido Es que él no es de aquí, Lupe ¿Quién es? ¿Eh? ¿Él es de Irapuato? ¡Llévene! ¿Cómo? ¿Te voy a llevar? ¡No, no, 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 no! ¡No, hombre! ¡No! ¿A dónde quieres que te lleve? Pues si quieres Arriba, por ahí ¡Así es! ¡No, hombre! Ahorita te me avientas A la chingada ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Estás loca tú, Lupe! ¿Tienes todo o no? ¡Sí! ¡Pues ya me voy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Eh? ¡Nadie me voy aquí! ¡No te vayas a aventar! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ándale! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿A qué haces? ¡No, hombre! ¡Tú lo que quieres es que te atropelle, Lupe! ¡Ándale! ¡Atrópeleme! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué? ¡Te traigo otra patita! ¿Qué? ¡Ya me voy que más quieres! ¿Eh? ¿Qué? ¡Ya me voy que más quieres que ir a la chingada! ¿Eh? ¡Te traigo otra patita! ¿Eh? ¡Cómprame los materiales para trabajarles! ¿Cómo? ¿Eh? ¡Tame unas cosas que te quiero pedir! ¿Eh? ¡Para trabajarles y licenciar! ¿Eh? ¡Extingales! ¡Ah! ¿Le quieres hacer brujería? ¿Eh? ¿Pero por qué, pues, Lupe? ¿Por qué, Lupe? ¿Eh? ¿Por qué le quieres hacer, pues, brujería? ¿Eh? ¿Eh? ¿Quién andáis, Lupe? ¡Ahí está me viendo! ¿Quién andáis? ¡Anda! ¡Tame unas chivas! ¡Te traigo ahí! ¿Eh? ¡Me acampé chivitas otra vez! ¡Me los traigo ahí! ¡Digo que vuelan! ¡Con chivitas que vuelan! ¡No va a andar, Jonase! ¡Ah! ¡Si te vives! ¡No anda, Jonase! ¡Ah! ¡No anda! ¡Entonces sí! ¡Entonces no! ¿Pero por qué le quieres hacer brujería? ¿Qué te ha hecho el Lupe? ¡No! ¡Es que la salga para proteger! ¡Eh! ¡Vente a la bala! ¡A ver! ¡Vamos, pues! ¡Deja! ¡Garro mi cigarro! ¡Pérate! 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 Amigos, ayúdenme a compartir, ayúdenme a compartir No pude iniciar sesión en 2.0 Tírenme para ir yo a compartir aquí en virus, amigos Tírenme para ir yo a compartir en virus ¿Cuántas fue, Lupe? ¡Sí! ¡Ah! ¿Cuánto tienes con esta casa, Lupe? ¡La remodelaste! ¡La remodelaste! ¡Ah! ¡Cabrón! Pues lo dices que no tienes dinero ¡Esto es que hay boli! ¿Cuál? ¡Esto! ¡Ah! ¡Esto lo pusiste! ¡Esto! ¡Para que se viera más chingón! ¡Voy en la paneta! ¡Eso huele! ¡Eso huele bonito! ¡Azale! ¡Eh! ¡Ahí voy! ¡Lupe, no vayas a salir con una pinche chistosada, Lupe! ¡Eh! ¡No vayas a salir! ¡No vayas a salir con tus cosas, Lupe! ¡Eh! ¿Eh? ¿Y entonces aquí en la sala fue donde te dijo? ¡Dijo! ¡Eh! ¡Esta la pereza! ¡Esta la pereza! ¡Eh! ¡Por eso se quedó al último, Edad! ¡Esta sí! ¡Eh! ¡Y esta de aquí! ¡Eh! ¡Y pues aquí estaba la pereza! ¡Eh! ¡Esta la pereza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y aquí en profe! ¡Eh! ¡A que chingamos a monra! ¡Ah! ¡Te dijo! ¡Esta la pereza! ¡Vamos a chingar a monra! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya sé! ¡Que ande dale! ¡Eh! ¡A que me dices! ¡Ya sé! ¡Que ande dale! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que ande chingalo! ¡Eh! ¡No me dices que no! ¡Eh! ¡Que ande dale! ¡Que ande dale! ¡Que ande dale mi amigo! ¡Eh! ¡O sea que ahora resulta que también él me quiere chingar! ¡Y con harto! ¡Ah! ¡Con harto! ¡Me dijo que le hacía la pereza! ¡¿Por qué?! ¡Que se quería quitarme un poquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se le hace poquito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Y por qué te lo quieres joder toda la hora? ¿Por qué te amenazó o qué? ¡Por qué me amenazó! ¡Y por qué me engañó! ¿Pero por qué te engañó Lupe? ¡A mí me dijo! ¡Que si yo estaba jugando! ¡Eso me iba a ayudar a responder a Janás! ¡Eh! ¡Y a quitarle todo! ¡Eh! ¿Y luego? ¡Ya estamos a las 19! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡A mí me ha sabido de mí! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué va a pasar de qué? Pues, pues, nada. Pues, ya no vino, ha venido. ¡Que me lo traiga! ¡Oh, Lupe! ¡Pues, ¿yo qué quieres que te lo traiga huevo o qué? ¡Que me lo traiga! ¿Todavía hasta te enojas? ¡No! ¡Ah! ¡Qué abruna! ¡Pues, ¿todavía hasta te enojas? ¡Hasta me! ¡Hasta me viene! ¡No me voy a traer! ¡¿Qué?! 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 ¡Eso voy a traer! ¿Vas al baño? ¡Sí, ya está ahí! ¡Eh! ¡Chingao, Lupe! ¿Ahora dónde vas, pues? ¡Oh! ¡Ahora vas! ¡Paso contigo! ¡Sí, que quieres que te lo traiga! ¡Oh! ¡Chingao! ¡Ay! Amigos, ayúdenme a compartir, ayúdenme a compartir. ¡Ay, cabrón! Se enojó porque no ha venido el viejo, amigo. ¡Pinche vieja mentirosa, cabrón! ¡Se va a cagar, dice! ¡Lupe! ¡Ándale, pues, hombre! ¿Qué tanto haces? ¡Ah! ¡Pinche cagadera, hombre! ¡Oye, hasta acá! ¡Eh! ¡No, hasta acá se oye los pedones! ¡No, mamá! ¡No te han vuelido, cabrón! ¡A mí no me huelen! ¡O sea! ¡Y luego! ¡Lupe! ¡Ay, cabrón, hombre! ¡Ándale, pues! ¡Si no tengo tu chingao tiempo! ¡Ay, cabrón! ¡Y traes papel, por lo menos! ¡Sí traes! ¡Eh! ¡Cállate, hombre! ¡Si no traes pa' tragar! ¡Te vas a limpiar con de a 500! ¡Oy, na' más! ¡Traes chorro, ¿qué? ¡Traes chorro, Lupe! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cabrón, a la Lupe! Amigos, ayúden a compartir en lo que viene Lupe Ayúden a compartir Esta pinche vieja mamá nos quiere hacer pelear con el viejo, amigo ¡Te paso papel! ¡Ay, palomera! ¡Chingado! Hay una compartir, amigos Compártanle, compártanle No puedo iniciar en 2.0 ¡Ay, pinche Lupe, cabrón! ¡Ay, cabrón! Ven, que caiga a gusto por lo menos, amigo Ahora me quiere poner en contra del viejo, amigos Ahora me quiere poner en contra de él Y el viejo me dijo que ella en la transmisión Le había dicho que me chingaran entre los dos ¿Sabes si sería cierto que le diría eso el viejo? Yo no creo que le haya dicho eso el viejo a Lupe Pero ya ven cómo es, ¿verdad? Ya ven cómo es ¿Verdad? Ayúdenme a compartir, amigos Ayúdenme a compartir Para llegar a más gente Porque no pude iniciar transmisión en 2.0 Tírenme para ello Tírenme para ello Y me anda por acá ¡Ay, hija de tu chingada! ¡Madre! ¡Ah, no! ¡No mames, Lupe! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Hija de la chingada! ¡Ah! ¡Dame la cartera, cabrón! ¡Dame la cartera! ¡Dame la hija! ¡Hija de tu chingada! ¡Pinche vieja, hombre! ¡Dame el dinero, Lupe! ¡No mames, me dejó! ¡No mames, Lupe! ¡Ah! ¡Dame el dinero! ¡Pinche vieja ladrona! ¡Mira! ¡Lupe! ¡No mames, hombre! ¡¿Ontas?! ¡Ahora sí te chingué! ¡¿Ontas, pues, Lupe! ¡No mames! ¡Dame el dinero! ¡Que es lo único que traigo! ¡Mírala! ¡Ay, cabrón, hombre! ¿Qué? 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 ¡Venche, doscientos, veinte, cuatro! ¡Ah, pues, es lo que traigo, cabrón! ¡No mames, papiteta! ¡Eh! ¡No mames, papiteta, cabrón! ¡Ah! ¡Cabrón, pues, es lo que traigo! ¡No me voy a traer eso! ¡Eh! ¡Ay, hijo! ¿Qué? ¡No me iba a ser arrancada por ustedes! ¡Ah, cabrón, pues, es lo que traigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, ahora, tata, te enojas! ¡Porque traigo eso, nada más! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cabrón, pues, ahora! ¿Cómo que qué voy a hacer? ¡Pues, por lo menos, trago! ¡Ah, qué chingona me saliste ahora, tata, te encabronas! ¡Ah! ¿Cómo que? ¡Ah! ¿Qué querías entonces? ¿Cuánto, qué? ¡Ah! ¿Por qué más? ¡Eh! ¡Trae más! ¿Qué? ¿Cómo voy a traer más? ¡Trae más, cabrón! ¡Pues, si tú agarraste la cartera, lo que traigo! ¡Ahora, qué quieres! ¿Qué quieres, ahora? ¡Ahora, sí! ¡Ah, cabrón, hasta te enojas porque nada más traigo eso de dinero! ¡Mira, hombre! ¡Ahora, qué, Lupe! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ahora, qué! ¿Qué va? ¡No, mames! ¡Bájate! ¡Bájate la chingada, Lupe! ¿Qué? ¿Qué te la vas a llevar? ¡Bájate la chingada, Lupe! ¡Bájate! ¡Bájate, Lupe! ¡Irala! ¡Hija de... ¡Ira, bájate, cabrón! ¡Ahora, me ni le sabe! ¡Ah, chingado, Lupe, hombre! ¡Ira, pues! ¡Eh! ¿Cuál llave, Miquel, a la chingada, ahora, bájate? ¡No, estás loca tú, Lupe! ¡No, estás loca! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, estás loca, ni le sabes, hombre! ¡Eh! ¡Me vas a dejar bien que de onda la perra camioneta, Lupe! ¡Eh! ¡Deja que la vas a descomponer! ¡No le mueva la perra palanca, Lupe, hombre! ¡Ah, pinche, Lupe, hombre! ¡Bájate! ¡Eh! ¿Cuál, préndele? ¡Bájate, hombre! ¿Cómo? ¿Qué onda la prendes? ¡Ni la sabes, hombre! ¡Mira! ¡Que ahí no se prende, Lupe, hombre! ¡Chinga, hombre, Lupe! ¡Bájate! ¡Eh! ¡Que tal vez mejor que yo! ¡Bájate a la chingada ya! ¡Eh! ¡Si ni sabes, era! ¡Hombre, tú estás bien pinche loca, Lupe! ¡Hombre! ¡Ah, Lupe, ya me estás desesperando ya, eh! ¡Ay, chingao, Lupe, hombre! ¡Eh! ¿Cuál llave, pues, hombre? ¡Eh! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Ay! ¡Ya bájate, Lupe! ¡La vas a engediondar! ¡Bájate, hombre! ¡Lupe! ¡Bájate, Lupe! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hija de tu! ¡Ira! ¡Venga la tuya, cabrona! ¡Todavía hasta te encabronas! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Por qué? ¿Cuál que con eso quedan a mano? ¿Estás bien loca tú o qué? ¡No, tú qué, 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 qué! ¡No, no, 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 no! ¡Eh! ¡Pues ponte a trabajar, cabrona, para que te la compres! ¡Eh! ¿Cuál le prendo la tele? ¡Esa no es tele! ¡Lupe, deja, hombre! ¡Eh! ¿Cómo que ando y me llevas? ¡Bájate a la chingada, ya, hombre! ¡Amigos, esta no se quiere bajar! ¡Pinche Lupe, hombre! ¡Ya me desesperaste, Lupe! ¡Ya me desesperaste! ¡La neta, Lupe! ¡Ira, pues, deja, hombre! ¡Ira! ¡Chingao, Lupe, hombre! ¡Ni le sabes! ¡Me la vas a descargar, Lupe! ¿Qué? 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 ¡Ande, la voy a prender! ¡Eh! ¿Dónde la vas a prender de qué? ¿Qué? ¡Está triste, pegue! ¿Cuál pegue, hombre? ¡Esa es una nieve que traía a Lupe? ¡Deja ahí, hombre! ¡Ira y dejas las pinches luces prendidas, Lupe! ¡Me la vas a descargar, hombre! ¡Chingao, Lupe! ¡No, hombre! ¡Tú no estás bien de la pinche maceta, pues, Lupe, ya! ¡Ah, hay que arreglar más! ¡Eh! ¡Hay que arreglar más! ¿De qué? ¡La camioneta, tú! ¡Eh! ¡La camioneta, tú! ¿Qué? ¡Que lo que escojo! ¿Qué, qué? ¡Qué escojo! ¿Qué escojo? ¿De qué? ¡La camioneta, tú! ¿Cómo que la camioneta o yo? ¡Alguien te va a ir de aquí, mamá! ¿Cómo? ¡Tú, la camioneta! ¿Cómo? ¡El hijo! ¿Qué el hijo? ¡Qué el hijo! ¡Pues, te da ya, 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 ya! ¡La cabeza, ya! ¡Pues, a mí también! ¡Ay, él! ¡A mí también! ¡Esta es la última! ¡Pues, a la camioneta que voy a ir! ¡Es bueno, que se va a ir de otro acuerdo! ¡Ah, a ver! ¡A ver! ¡Qué pinche acuerdo que eres ahora! ¡A ver! ¡El mal! ¡En tu camioneta! ¡Eh! ¡En tu camioneta! ¡¿Qué?! ¡¿Pero todavía no?! ¡¿Qué?! ¡Y después, al igual que! ¡Pero cómo, cómo dijiste! ¡Pero ve! ¡En esta camioneta! ¡Ahí te estoy! ¡Eh! ¡A ver, qué razón mía! ¡Está loca, hombre! ¡Vas a ver! ¡Está loca, Lupe, hombre! ¡Ya me vi! ¡Eh! ¡Ya me vi allí! ¡Pues, ya! ¡Pues, está chingui, chingui! ¡Arriba, me la dejaste! ¡Bien que di onda, abuelis! ¡Hasta acá, bien gacho! ¡No te entiendes! ¡Que te voy a ir! ¡Cochina! ¡Que no fueras! ¡Qué! ¡Si o no! ¡A ver, dime pues! ¡Qué trato quieres! ¡Yo te voy a ir! ¡Eh! ¡Pero quiero que por otra vez que vengas a visitarme! ¡Eh! ¡Me traigas a visitarme! ¡Eh! ¡Que vengan ustedes y que los traigan! ¡Cuando llegas a cuidar por la esquina! ¡Eh! ¡Lo visitas! ¡Y yo me lo voy a dar! ¡Eh! ¡Ahí yo te doy aquí una feria! O sea, el trato es que yo te lo traiga y, 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 y te, y tú te le avientas ¡Eh! ¿Lo quieres demandar a él? ¡A él! ¡Eh! ¡Eh! ¡Yo le saco! ¡Me encargo de todo! ¿Tú te encargas de todo? ¡Me encargo! ¡Eh! ¡Que me lleve a marcar! ¡En el accidente! ¡Eh! Lupe, pero no hagas eso, Lupe! ¡Ya sé que es por el riesgo! ¡Pero no hagas eso! ¿Por qué haces eso para tragar, Lupe? ¡Mejor ponte a trabajar! ¡Si quieres mantener tu chingao vicio! ¡Ponte a trabajar! ¡Hay unos que trabajan siendo maestros! ¡Eh! ¡Otras que son licenciados! ¡Eh! ¡Otras que, no sé, que son los chingados! ¡Eh! ¡Adivina qué hago yo! ¿Qué haces tú? ¡Ya me avientan los carros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué chingona saliste tú! ¡En realidad! ¡Ah! ¡Mira qué chingona saliste tú! ¡Es que hay más que verjuntas a robar! ¡Pues es lo mismo, Lupe! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Estás bien equivocado! ¡¿Cómo no?! ¡¿Cómo voy a estar equivocado?! ¡No mames?! ¡Eso no va a robar! ¡Ah! ¡Entonces! ¡Es reclamar los cojos! ¡Eh! ¡Es que reclamar los cojos! ¡No, Lupe! ¡Tú estás bien mal! ¡Estás bien mal, Gua Lupe! ¡Neta! ¡Aquí hay de todo! ¡Eh! ¡Aquí hay de todo! ¡Aquí hay de todo! ¡No, Lupe! ¡Tú vas a salir buena para eso! ¿Qué vas a salir buena para eso, Lupe? ¿Tú cómo crees que me veo en 180 años? ¿Chingando gente? ¿Entonces? ¡Pues no, que no es chingar! ¡Así lo dices tú! ¡Pues así es! ¡Pues así lo quieres ver, tu cuesta más! ¿No le duele la manera que es de generar dinero, ayudar al pobre? ¿Cuál ayudar, Lupe? Bueno, mira, tú eres de las que piensan que los que tienen poquito dinero, le tienen que dar al que no tiene ¿Así es? ¿Eh? ¡Escúrate que mi papá mañana vuelve, pero me ayuda que me da el alma! ¿Ah, ya te dan? ¡Ya! ¿Cuánto? ¡Van a darme como tener pesetas! ¿Y qué más quieres, Lupe? ¿Quieren? Es tener pesetas, pero tengo en una noche ¡Pues también deja el puto vicio, pues, Guadalupe! ¡Es que el puto no hay guantes! ¡Ira, Lupe, vamos a hacer un... ¡Es una flor! ¡Una flor que no espuma ni tema! ¡Es una flor sin aroma! ¡Ay, y nada más tus pinches dichos! ¡Es una flor que también también! ¡Ah, ira! ¡Yo te tengo un pinche trato a ti! ¿Qué? ¡Vamos a un lugar donde te van a ayudar con tu enfermedad, Lupe! ¿Cuánto me van a pagar? ¿Cómo que cuánto te van a pagar? ¡Sí te van a ayudar, no mames, Lupe, hombre! ¡Tú de todo quieres sacar provecho! ¡Ay, que me dijeron otra vez! ¿Eh? ¿Cuándo ya está ahí? Es un... Son grupos de autoayuda, Lupe Pues es un grupo de autoayuda, Lupe Donde... Donde ayudan a las personas que tienen problemas con su manera de beber Como tú comprenderás ¿Y por qué no se ayudan ellos mismos? Pues ahí se están ayudando unos y otros ¿Se ayudan a ser antes? ¡Se ayudan, Lupe! ¡Se ayudan! ¿Y unos con otros? ¡Sí! ¿Aquí se me gustó? Pues sí, se ayudan No vayas a querer ir a buscar chingado novio ahí ¿Y de qué me van a hablar? ¿Te van a dar tu...? ¡Eh! Pues de tu enfermedad, Lupe ¡Yo no estoy enferma! ¡Cuá! ¡Cuá! ¡Cuá chingada! ¿Cómo no? ¡Yo tengo mi proceso malo! ¡No, no, 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 no! ¡Estás enferma de alcoholismo, Lupe! ¡No te digo que es una enfermedad! ¡Es una enfermedad, Lupe! ¿Eso no es enfermedad? ¡Es una enfermedad! ¡Ay, pues estoy muy enfermo! ¡Ya tengo que estar en los días mentira! ¡Pues sí! ¡Estás enfermita, Lupe! ¡Estás loquita! ¡Eh! ¿Cómo quieres enfermer? ¡Ira! ¡Ahí te dan café! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Galletas! ¡Galletas! ¡Sí! ¡Té! ¡Gratis! ¡Lo que quieras! ¡Ahí te dan cigarro! ¡Fumas! ¡No te vas! ¡No te vas! ¡No te vas a ver! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Eso es medicinal! ¡Cuál medicinal? ¡Niquela chingada! ¡Bueno ahí! ¡Te van a dar! ¡Ahí te dan cafecito! ¡Pero eso es medicinal! ¡Cuál medicinal, hombre! ¡Estás diciendo que estoy enferma! ¡Estás enferma, Lupe! ¡Pero eso es medicina! ¡Ah! ¡Tú estás loca, Lupe! ¡Mira! ¡Ahí te van a dar café! ¡Ahí me van a pegar! ¡Que no te pegan! ¡Ahí hombre! ¿Quién te dijo que pegaban? ¡Ahí me van a pegar! ¡No! ¡Lo más que puede hacer es que te peguen unas mentales de madre! ¡Ahí te van a pegar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí me está acostumbrado! ¡Ah! ¡Pues así haz de cuenta! ¡Sí! ¡Eh! ¡Yo voy ahí! ¡Amus te invito! ¡¿Y vas?! ¡Yo voy! ¡¿Y tú por qué?! ¡Pues porque yo antes era igual que tú de pinche alcohólico! ¡¿Eres alcohólico?! ¡Sí! ¡Igual que tú! ¡Pinche alcohólico! ¡Sí! ¡No dicen que la chingadora no es rita! ¡Eh! ¡No dicen que la chingadora no es rita! ¡Pues no! ¡Pero sí! ¡No te curas! ¡Pero sí! ¡Sí se detiene la enfermedad, Lupe! ¡Pues así que te llaman ahí! ¡Ya es más de pisteas! ¡Sí! ¡Y vas a empezar a hacer dinero y hasta te vas a bañar! ¡Ah! ¡Eh! ¡Te vas a ir a! ¡Bueno! ¡¿Qué crees que tienes esas camionetas?! ¡Eh! ¡Pues de todo lo que me tragaba de cagada! ¡Lo ahorro! ¡Y ahora sí tengo para comprar! ¡Ah! ¡Y es que también! ¡Con eso no me crees que fue como apestado y lo sé corregir! ¡Pues cómo chingados! ¡No! ¡Cómo usted! ¡No te va a apestar con tanta cagada que tragas, Lupe! ¡Me dijo usted! ¡Ay, yo les puse a la bolinera, cabrana! ¡Pues sí! ¡Pues puro perro alcohol, Lupe! ¡Y luego si dices que fumabas hierba! ¡Entonces sí voy a dejar tú! ¡Pues sí, pues Lupe, hombre! ¡Pues es que nada más andas queriendo chingar a la gente! ¡Haces puras locuras! ¿Eh? ¿Una salida está de ese lugar? ¡Sí! ¡Pues está de ese lugar, Lupe! ¡Pues más ahí donde le dicen que anexo! ¡No! ¿Cuál anexo? ¡No, no, no! ¡Ese no es anexo, Lupe! ¡Porque a mí no me gusta la carne allí a ver las patas que... ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Acá es nada más hora y media! ¡Hora y media! ¡Todos los días, Lupe, tienes que ir! ¡Y ya se acaba el perro! ¡Ya! ¡Hora y media! ¿Y tú te quieres querer más? No, pues no, ¿cómo te vas a quedar más? ¡Hora y media y a chingar a su madre! ¡Pero está bien, van hombres y mujeres! ¡Pues cuando te vayan hombres! ¡Eh! ¡Pues cuando te vayan hombres! ¡Ay! ¡Tú luego, luego sigues, pues! ¡Es que las mujeres no me llevas! ¡Pues luego, luego quieres sacar ventaja de algo, tú! ¡Siempre las mujeres me han envidado! ¿Te envidian? ¡Siempre! ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, pues? ¡Pues cuando te vayan! ¡Eh! ¡Siempre los caras! ¡Hijo de eso! ¿Qué te van a envidiar, Lupe? ¡Pero, pero si dices que hay hombres! ¡Hombres y mujeres! ¡Está bien! ¡Eh! ¡Pues cuando hay una mazana! ¡Es como la escuela! ¡Ándale! ¡Ahí te van a enseñar! ¡Ahí te van a enseñar! ¿Qué sabes que van a hacer este mes? ¡Sí! ¡Ya sabía! ¡Ahí me van a enseñar este mes! ¡No! ¡Tampoco! Bueno, sí, hasta eso te enseñamos ahí ¡Ahí te vamos a quitarlo, pendeja! ¡Ahí te vamos a quitarlo! ¡Sí! Bueno, no, por completo ¡No, por completo! ¡Pero sí se quita! ¡Pero ahorita ya tengo que quitar! ¡No! ¡Pues sí se quita! ¡Nada más dime si quieres ir! ¡Pero si quieres dejar de tomar, Lupe! ¡¿Y cuándo vienes por mí?! ¡Eh! ¡¿Cuándo tienes chance?! ¡Pues sí, cuando quieras! ¡Ah! ¡No pienses con mamada, Lupe! ¡Estoy hablando en serio! ¡Puede! ¡Ya! ¡Ve a ver! ¡Pero que tengo una tarjeta llena! ¡Ah! ¡Ira! ¡Puros pinches pretextos sacan cuando los va a llevar uno! ¡Pero que todavía no es mi turno! ¿Cuál no es tu turno, Lupe? ¡Todavía ves, ira! ¡Andas robando, gente! ¡Te le andas aventando a los carros! ¡No paras de tragar cagada! ¡Y todavía dices que no es tu turno, Lupe! ¡Ya te dejó, Jonás! ¡Ya te van a dejar tus hijos! ¡Te vas a quedar sin nada, Lupe! ¡Aquí me recuerda, aquí me recuerda! ¡Oh! ¡Puede! ¿Y qué quieres que te diga? ¡Aquí me recuerda! ¡Órata, te vas a poner a llorar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Aquí me cateca! ¡Eh! ¡Aquí me cateca! ¿Con qué? ¡Aquí me cateca! ¡Ah! ¿Quieres un panalito? ¡Sí! ¡Ah! ¡Mira qué chingona! ¿Cómo? ¿No te da por trabajar por olvidarte de las penas? ¡Bueno! ¡Eh! ¡Andale! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cambres algo caer con un panalito? ¡No! ¡Ira! ¡Ten los 200 que traigo! ¡Pero los voy a recibir pesos! ¡220! ¿Por qué no los quisiste, Lupe? ¡Es que me dio 3 pesos! ¡Que te voy a catear de perro! ¡O sea! ¿Se te hace poquito que traiga 220 pesos? ¡Ay! ¡Pues con todo respeto! ¿Qué? ¡Pero es que apenas eso fue un niño! ¡¿Cómo que eso apenas fue un niño, Hija de la chinga! ¡¿Cómo que apenas fue un niño, Lupe? ¡¿Qué?! ¡Yo con 220 pesos! ¡Que ya en la mañana no trago! ¡Ah, cabrón! ¡Pues qué tragarás! ¿En dónde o qué? ¡Pues el kilo de frijol! ¡Ya está bien caro! ¡¿Eh?! ¡Y hasta si ya está bien! ¡¿Eh?! ¡La carne está bien! ¡Ay! ¡Está Lupe! ¡Te alcanza con 220 pesos! ¡No te alcanza! ¡Y bajo el panalito! ¡¿Qué alto no compres?! ¡Sí! ¡Yo tengo un problema! ¡¿Qué?! ¡No me alcanza el dinero! ¡¿Qué?! ¡No me alcanza el dinero! ¡Pues cómo te va a alcanzar si andas peda todo el chingao de Alupe! ¡Entonces ya necesito ver! ¡Lo estoy comiendo de más! ¡Lo estoy chupando de más! ¡Pues más bien! ¡Yo creo que estoy comiendo de más! ¡Me voy a dejar la comida porque me... ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Tú estás bien mal, Lupe! ¡¿Cómo vas a dejar de comer?! ¡¿Cómo vas?! ¡Lo que debes de dejar es de tragar cagada, Lupe! ¡Mira! ¿Sabes cómo es un pinche alcohólico como tú? ¡Te digo! ¡Te ves! ¡Mentiroso! ¡Ratero! ¿Verdad? ¿Qué? ¡Así lo eres! ¡A ti! ¡Así lo eres! ¡Así! ¡Así eres! ¡Mentirosa! ¡Extorsionadora! ¡Engañadora! ¡Traicionera! ¡Eh! ¡Así era tú! ¡Así era yo! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sigue siendo! ¡Ay! ¿Yo por qué voy a seguir siendo? ¡Serás tú! ¡Eso no se está quitando! ¡Ah! ¡Cabrona! ¿Por qué te tengo que ayudar, pues, Lupe? ¡No me hagas encabronar otra vez! ¡Ayúdame! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Ah, Lupe! ¿Tú pues piensas que todo el mundo te tiene que...? ¡Ira! ¿Dónde está mi gorra? Ya hasta me hiciste encabronar, Lupe, hombre. ¿Ahora tú piensas que todo el mundo te tiene que ayudar o qué? ¿Qué? ¿Qué? No tiene ni nada, Lupe. ¿Qué me voy a servir? ¿Eh? ¿Qué me voy a servir? Ahí te vas a servir. ¿Eh? Pero no tiene ni panalito. Ten. 220 y pérsula. ¿Qué? ¿Tú quedaste con los 20? ¿Eh? ¿Ah? Y nada más me agarraste el día 200 y me dejas. ¿Para qué me dejas los 20? ¿Este? ¿Este? ¿Ya no los usas? ¿Eh? ¿Ya no los usas? ¿Tú no los usas? ¿Eh? ¿Entonces? Yo conozco uno de este y del otro azul. ¿Eh? ¿De cuál azul? Desde el 25. Ah, nada más conoces esos. ¿Eh? 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 ¿De qué siempre ibas? Mira, hombre. ¿Qué pinches nuevas las tuyas, Lupe? ¿Qué? 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 ¿Ya no más venía a ver qué querías? ¿Eh? ¿Qué vas a venir con aquel? Lupe, deja de hacer tus pinches cosas, ya, entiende Es que se van a volver a volver, entiende Ya deja de hacer tus cosas, Lupe, hombre Venite, no me puedes mandar allí algo ¿Eh? No tiene nada Mira, está bueno, vamos a hacer algo Te lo voy a traer Te lo voy a traer Pero tú me vas a acompañar al grupo donde te digo ¿Qué? Una vez nada más, si te gusta, te quedas Y si no, te sigues poniendo hasta el jundillo de peda si quieres Hasta que te cargue la chingada Tú me las vas a comprar Ah, cabrón, ¿y yo por qué? No, ¿y yo por qué te las voy a comprar? Para apuntar en el trato así No, 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 para apuntar en el trato así ¿Cómo sabes si me gustas? Pues qué bueno Y ya me quiero reír Pues vas a arreglar tu vida, Lupe Vas a ser una persona diferente ¿Cómo sabes si hasta la brujería vas a andar dejando? Bueno, ponle que eso no Pero, pero el alcohol sí Y la pinche marihuana ¿Eh? Venga, te voy a traer un pinche churrillo ahí ¿Cuál churrillo? Ni que la chingada Te estoy diciendo que te llevo ahí al grupo ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? Te reír Por eso ya te puede ser ¿Y para qué le haces como si estuvieras echando churro? ¿Eh? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se fuma Se fuma Se fuma Se fuma Se fuma Se fuma Las matononas ¿Dónde tiene las matononas? Alá, está allá ¿Eh? Es el tercer pinche Está loca tú, Lupe Mira Aparte soñadora, cabruna ¿Qué eres? ¿Has escuchado de lo que mató a King Kong? ¿Cuál que mató a King Kong? Allá la tengo sonora ¿Qué es eso? Una garrita mágica ¿Cómo que mató a King Kong? Así le decimos eso Así le dicen Está bien fuerte Yo no sé nada de esas pendejadas, Lupe ¡Waah! ¿Eh? Pero después, ¿a dónde? ¿Qué? Se fuma Todo esto ¿Eh? Bueno Pero entonces, a ver, trato ¿Qué trato? Me vas a acompañar A una junta de ese grupo, Lupe Pero ahí te va ¿Te vas a ir así? ¿Así? 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 ¿Estás segura? ¿No me quieres comprar un vestido? ¿Cuál pinche vestido te voy a comprar yo, Lupe? ¿Por qué se me lleve nada de reglada? ¡No! Así, para que no se te olvide cómo llegas De madreada ¡Ah, no, no! ¿Sí? ¡Ah! ¡Jalas! ¿Qué? ¿Qué te vas a hacer así? Pues yo ando bien ¿Qué? ¿A qué te vas a hacer? ¿Sí? Hasta ver, tú me llevan de madreada ¡Ah! Pues yo ando bien ¿Qué te vas a hacer? ¿Eh? ¿Sí? Este me puse para el 16 ¿Qué te pusiste para el 16? ¿Qué te vas a hacer? Siempre trae la misma pinche esgarra, Lupe ¿Qué te vas a hacer? ¿Eh? ¿Te fuiste al desfile? ¿Al desfile? ¿Sí? ¿Aquí no me echaste? ¿Espultaste? ¿Oh, saliste? Sí ¡Ah! ¡Sian mentirosa, Lupe! ¡La reina de aquí! ¿De dónde? ¡De aquí, de reina! ¡Ah! ¿Fuiste la reina? ¡Sí! ¡Ah! ¿Y la banda? ¿De reina y la corona? ¡Ah! Pues ya me cambié ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora ta reina! ¿Fuiste? ¡Sí! ¡Sí! ¡Eh! ¿Te maquillaste y todo? ¡Ah! ¡Cabrona! ¡Sí! ¡No se me cae bien el maquillaje! ¿Todavía no se te cae bien el maquillaje? ¡Sí! ¡Sí! ¡Te piquen las perras! ¡Narices, Lupe, hombre! ¡Cabrona, hombre! ¡Ira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Para, pero ¿qué? ¿Echo el trato o qué? ¡Echo! ¿Tú vas a un grupo? ¡Sí! ¡Para! ¿Ahora qué? ¡Te avientan allí con las policías! ¿Por qué? ¡No te avientan! ¡Te avientan! ¡Nada! ¡Te avientan! ¡Yo voy a ir contigo! ¡Yo también voy a tomar eso! ¿Qué? ¡No! ¡Nada! ¡Te echan ahí! ¡Y me vas a beber un café! ¡Yo te sirvo un café! ¡Pero primero me vas a traer aquel! ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Pérate, espérate, Lupe! ¡Primero vamos a ir al grupo! ¡Y luego te voy a traer aquel! ¿Eh? ¿Está bien o qué? ¡Está bien! ¡Sí! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ya está pues! ¡Ya me voy! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Vete tú pa' tu casa! ¡Yo ya me voy pa' mi casa! ¡Y ya deja de andarte aventando a los chingados carros, Lupe! ¡Pero vienes pronto! ¡Ya traes dinero pa' que te vayas a comprar tu pinche pompín! ¡Ya! ¡Es de verdad! ¿Cómo no va a ser de verdad, pues, Lupe, hombre? ¿Cómo no va a ser de verdad? ¡Es que yo veo ese más pelón aquí! ¡Eh! ¡Yo veo ese más pelón! ¡Pues, Lupe, pues, Lupe, pues, es... ¡Ay! ¿Qué quieres o qué? ¡Ya quieres qué! ¡Ya vete a la tienda a comprar tu chingado pompín ya! ¡Porque, mira! ¿Cuándo vamos? ¡Mañana es qué jueves! ¿Qué te parece si vamos el viernes? ¡El viernes! ¡Eh! ¡Ira, te voy a dar chanza de que te pongas peda hoy y mañana! ¡Aprovechate esos chingados 200 hoy y mañana! ¡Porque el viernes te llevo al chingado grupo! ¡Sí! ¡Arre, pues, ya está! ¡Vete, así es que jálate pa' allá! ¡Jálate a la chingada! ¡Porque te voy a... ¡Pero aprovecha, eh! ¿Eh? ¿Cuál pinche cantina? ¡Ese día no vayas a ir, peda, eh! ¡No, no, no! ¡No, estás bien loca, cabrona! ¡Pinche Lupe! ¡Ay, cabrona, hasta se fue corriendo! ¡Ah, cabrona, hasta se fue corriendo! ¡Ah, cabrona, hasta se fue corriendo! ¡Antetor, hasta vino! ¡Pinche el ch Engineer! ¡Ya, cabrona, hasta Kingdom! ¡enci...!